El Movistar Estudiantes de Madrid Hola, soy Nico a la Provitula, el nuevo jugador del Movistar Estudiantes de Madrid. Mi familia de estudiantes, el primer equipo de Madrid, valientes cuando saltan a la cancha, como si fuera una revancha. Sin duda que somos un equipo joven, que hay gente que capaz nos falta un poco de experiencia, pero sin duda creo que el equipo está bien, el equipo sabe a lo que juega, sabe la posición en la que está también, sabe que debe mejorar y por eso trabajamos día a día. Y encontrarme con un palacio, un estadio tan grande, con historia y bueno, con la afición del Estud, la verdad que me agradó muchísimo. Te puedo nombrar toda la selección argentina que ha pasado por acá. Amigos en este momento, Facu, Nico Ricciotti, El Chapu que están jugando ahora en este momento. Y bueno, un ídolo amigo, que es Luca Victoriano, que bueno, tuve la suerte de jugar con él en Argentina. Me ha hablado mucho acerca de España, de la Liga, del Estud también para este año. Y bueno, él siempre cree en mí, en mi juego, en lo que puedo llegar a dar, así que él es una de las personas que influye en todo esto. Me gusta, obviamente que me gusta. Después de una derrota, tomar esos datos también no es la mejor manera o el mejor momento. Pero bueno, es una forma de hacer un poquito de historia o de quedar marcado por un tiempito. La idea de venir a Europa, yo ya la tenía en mi cabeza hace dos, tres años. No se fue dando porque bueno, encontré un lugar muy agradable, muy lindo como fue Flamengo. Si hubiese tenido la posibilidad de venir a España realmente, concreta, hubiese decidido. Pero bueno, ir a un país medio extraño como Lituania, sin duda que Marcelo esté ahí, me ayudó a animar. Creo que es un poquito de suerte poder compartir con la gente que uno admira logros como estos. Una clasificación a una Olimpiada o como hace dos años, jugar un Mundial en España con Prigioni, Germán, Escola, Nocioni. Poder entrenar con Ginovili en algunas preselecciones. Llegar y que los mismos ídolos también te demuestren que saben de tu carrera, que saben de tu vida. También hace que uno los admira aún más. Yo creo que nosotros nos estamos preparando, los más jóvenes, para intentar hacer el relevo de la mejor manera. Tenemos la suerte de hacer el relevo con la ayuda de ellos. La verdad que la gasolina que ellos tienen me parece que es mágica o es de algo raro, por todo lo que han hecho y por cómo siguen jugando. Desde el primer día que llegué me han hablado mucho de lo que fueron los argentinos, como Pancho, como Fede, en este equipo y en este club. Y bueno, el listón está alto. Me siento preparado para intentar hacer lo mejor. Así que nada, intentaré. Difícil igualar, porque Pancho juega muchos partidos. Pero nada, espero poder dejar mi huella en el club. Que me recuerden como un gran jugador y una gran persona también. Él es el primer año que lo elijo. Lo tenía en Lituania. Lo intenté mantener acá. Es un poco futbolero el número, por Riquelme. Soy bostero, soy hincha de Boca, así que Riquelme es como un ícono para nosotros. Así que es el jugador que más admiro en el fútbol. De Messi no se puede hablar mucho, creo que él mismo demuestra todos los días. Después de los jugadores del Atleti, sé que el Cholo les debe dar todo para que trabajen, que hagan lo mejor. Ya voy a tener la oportunidad de ir a ver también al Atleti. Así que nada, intento disfrutar del fútbol. Me gusta. Soy seguidor. Juego en la play también al fútbol, así que me gusta ir a la cancha. Mi madre, al ser tan importante, en mis comienzos, al no tener un nombre o algo, siempre fui el hijo de él. El hijo de la diputada, el hijo de la candidata. Pero bueno, ya he crecido, ya soy un poco más grande, tengo barba, aunque me la saqué ahora. Pero tengo barba y nada, ya tengo mi nombre en lo que es este deporte. Y nada, ahora mi madre se enorgullece de decir soy la mamá de Nicola Provítola. Mis amigos estaban en Lituania por Navidad, por las fiestas y uno dijo, si vamos a Madrid vas a tener que afeditarte. Fue como que él me lo impuso, ¿no? Así que bueno, yo acepté. Tenía muchas ganas de venir a Madrid, de venir al Estu. Así que nada, cuando llegamos a los dos días me dijo, tenés que cumplir y así fue. Soy medio a veces dejado con algunas cosas y bueno, la barba fue una. Empecé a tomarle cariño y nada, quedó por casi un año.